hola soy lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre kaguya sama y como habrán notado hubo descanso la anterior semana y es por eso que apenas tenemos el capítulo 198 que la verdad fue un capítulo muy genial debido a que se nos muestra el increíble avance que ha tenido y siga mi god además de la relación tan bonita que tiene con kaguya ya que a pesar de que no lo siento como un chip podría decirse que si son como madre e hijo o algo por el estilo o sea parecido a la relación que tiene chica con mi yuki pero claramente ambas son únicas y en este capítulo me encantó cómo es que mostraron la relación de estos dos y por si quieren ir a leer el capítulo abajo en la descripción está nuestra página de facebook en la cual pueden encontrarlo pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con la review primero que nada comenzamos con una escena de tsubame senpai y nos mencionan que esta es la segunda mitad del tercer semestre lo que significa que algunos van a la escuela simplemente para recrear sus últimos recuerdos sin clases pero no falta mencionar que hay algunos que todavía se encuentran en la escuela y estos se enfrentan a el examen final del tercer semestre el examen evaluará los resultados de los estudios del tercer semestre y será una conclusión para el año pasado para Ishigami Yu el resultado de este examen tiene significados significativamente importantes para él ya que para poder estar junto a tsubame koyasu y para cumplir su promesa a kaguya shinomiya debe entrar en los primeros 50 en este examen final Ishigami ha experimentado un inmenso arrepentimiento tanto que sus ojos casi sangraron pero eso es una mentira ya que unos días después este hombre está completamente perdido en los juegos online exactamente como escucharon una vez que Ishigami pasó los exámenes se hundió totalmente en los videojuegos en vez de estudiar algo muy interesante es que nos muestran la forma de juego de él el cual parece ser exactamente un campero admito que esa es una forma muy buena de empezar un juego ya que por lo visto analizando lo que les dicen sus compañeros significa que él es algo nuevo en este tipo de juegos además de que está jugando obviamente algo parecido al lol o algo por el estilo además díganme quién no se ha perdido alguna vez en los videojuegos en vez de estudiar y quien diga que no está mintiendo totalmente claro una vez que Ishigami notó lo que estaba haciendo se decepcionó mucho de él ya que con esto estaba rompiendo la promesa que le hizo a kaguya y claramente no estaba luchando por koyasu senpai es así como una vez que se encuentran en el consejo estudiantil kaguya le pregunta a Ishigami qué tal van sus estudios a lo que responde que van bien pero justo en ese momento se arrepiente y le dice la verdad a kaguya ya que él no ha podido estudiar ni una sola vez por culpa de los videojuegos en ese momento claramente todos pensamos que kaguya iba a regañar a Ishigami brutalmente o algo por el estilo de hecho yo también lo imaginaba pero hace algo muy diferente y es que no lo regaña sino que le dice que está bien lo que está haciendo ya que es bueno aceptar sus debilidades y dice que todos los humanos son diferentes ya que algunos son buenos en unas cosas y en otras no tal como Ishigami no es tan bueno para estudiar es por eso que se tiene que esforzar un poco más y claramente en este sistema está en desventaja por lo cual tiene que crear un lugar en el que no se encuentre así y obviamente algo que le ayude a estudiar y a no estar jugando videojuegos solamente es por eso que kaguya le da un tipo de candado que de primera instancia la verdad es que da mucho mucho miedo pero al parecer este era para que se encerrara en su habitación y que con esto no tuviera nada más que hacer que estar estudiando y este candado servía para medir el tiempo que Ishigami permanecería estudiando además de que no podía abrirlo antes ya que kaguya se daría cuenta y ahora sí recibiría un regaño si es que no terminaba sus horas de estudio pero claro esto es algo que ayuda mucho a Ishigami ya que es lo único que le permite estudiar en vez de estar solamente jugando aunque una vez que llega al consejo estudiantil y encuentra a kaguya se encuentra totalmente debilitado ya que quiere jugar un videojuego y obviamente esto es porque es totalmente adicto a ellos por lo que kaguya accede a que él empiece a jugar de nuevo aunque claro solamente en el consejo estudiantil y hay dos problemas primero kaguya hizo que el juego que estaba jugando solamente pudiera ser leído en inglés para que pudiera de alguna forma seguir estudiando y aparte obviamente la interferencia más grande es ino ya que ella no permitiría que Ishigami estuviera jugando aunque al ver esa situación y no duda bastante sin realidad está jugando o está estudiando y la verdad es que ni siquiera el mismo Ishigami sabe que está haciendo es aquí en donde llega una de las partes que más me gustó de este capítulo el cual es que nos muestran cómo es que todos los del consejo estudiantil están intentando ayudar a Ishigami en lo que pueden por ejemplo el presidente está tratando de aminorar el trabajo que tiene que hacer Ishigami mientras que ino también intenta explicar algunas cosas para que pueda mejorar en sus estudios por otro lado también vemos la participación de ayazaka la cual le dice que podría guardar sus videojuegos para que él no se sienta obligado a tener que jugarlos ya que sabemos que tiene algo así como una adicción a estos y por otro lado también chica le intenta ayudar ya que le da chocolates y de hecho estos sirven bastante a la hora de estudiar ya que cuando alguien estudia gasta muchísimas calorías y claramente esos chocolates son para que pueda estudiar por más tiempo y debilitarse un poco menos por lo cual podemos ver que cuando chica quiere ser buena puede ser buena a diferencia del capítulo anterior algo muy interesante de esto es que el mismo Ishigami piensa que podría no estudiar solamente sellando la cerradura que le dio kaguya en un lugar que no sea la puerta y así ella pensará que está estudiando pero dice que él no es esa clase de basura sin perseverancia por lo cual no va a ser algo así y continúa con el programa que kaguya le dio es por eso que llegando al final del capítulo incluso nosotros sentimos lo que siente Ishigami en este momento ya que al ver la lista de todos los que pasaron se da cuenta de que él quedó en el lugar 36 lo logró lo logré lo logró señor lo logré lo logró ese loco hijo del demonio lo logró exactamente logró su objetivo el cual era quedar entre los primeros 50 en el examen y me encanta porque esta es justamente una de las escenas más épicas que hemos visto hace mucho tiempo además de que obviamente esta es una de las escenas más recurrentes en los animes cuando un prota hace algo bien y la verdad es que nunca me canso de ver esto aunque sí debo admitir que incluso con un capítulo se logra sentir lo que siente Ishigami al quedar en el lugar 36 además de que terminamos con una de las escenas más hermosas de este cap el cual es que vemos a kaguya llorar y si en los spoilers ya había visto que kaguya iba a llorar en este capítulo pero no pensé que fuera de felicidad e incluso más que nada por Ishigami ya que ella sabe cuánto empeño puso Ishigami para lograr estar en este lugar por lo cual se enorgullece muchísimo de que él lo haya logrado y claramente es por eso que está llorando además de que al ver esto Ishigami le agradece a su senpai y con esto terminamos el capítulo un capítulo que verdaderamente me encantó debido a lo emotivo que fue algo muy importante y que creo que no muchos notaron es que en esta última escena se nos muestra en una esquina de la página que esos resultados se convertirán en autoestima y creo que va a ser muy importante para lo que viene después ya que muy posiblemente después de este capítulo por fin se nos muestre el plan de subame y claramente su declaración porque ya va a ser marzo y también va a ser el cumpleaños de Ishigami es por eso que todos los capítulos que vienen también van a ser muy interesantes ya que se nos va a mostrar por fin lo que nos vienen mostrando desde hace mucho tiempo aunque claramente no nos lo han revelado además de que me gustaría que el plan de subame no fuera en el cumpleaños de Ishigami por si es que algo sale mal ya que como recordaremos otomo no es alguien muy bueno para que Ishigami lo vea en ese punto además de que nos comentaron que era un plan bastante arriesgado por lo cual no sé que tan bien funcione y quiero que al menos Ishigami tenga un cumpleaños feliz pero bueno ya veremos qué es lo que se nos viene para los próximos capítulos espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios qué les pareció este capítulo y qué teorías tienen sobre este antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a mognistar alex alvarado ricardo gabriel robert rodrick galelisios dinerillo toga jimico y alexander c y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye